Compartimos ahora imágenes de un café literario que tuvo como protagonistas al grupo de Abuelas Cuentacuentos de Corrientes. Estuvimos en el café literario que organizó la librería de La Paz y estuvimos invitadas para inaugurar el ciclo y realmente fue un placer y un orgullo para nosotras haber sido elegidas para esto. Un lindo momento además para contar experiencias y compartir anécdotas. Exactamente, allí las abuelas pudieron explayarse en lo que les pasa, en lo que sienten cuando van al hospital o cuando van a las escuelas y realmente fue muy conmovedor también la transmisión porque hubo gente del público que empezó a contar experiencias en distintos lugares donde sueltos así han contado cuentos y bueno, fue muy interesante lo que pasó allí. ¿Es exclusivamente para abuelas o quien desea adherirse a este grupo puede hacerlo? No, justamente la gente que no es abuelo, como es mi caso por ejemplo, también Dolly que fue una de las que conversó ahí, la van a ver en las imágenes no es abuela, es mamá de un chiquito de 5 años y realmente es interesante para la gente que le gusta leer y se quiere acercar a hacer esta actividad. ¿Y por qué no aprovechar este tiempo de cuaresma para aportar un servicio? ¿A quién le hace falta incluirse en este grupo? Exactamente, la gente que quiere donar una parte de su tiempo es una manera interesante y donde se pueden identificar para hacer este reparto cultural. ¿Qué tipo de actividades tienen previstas para este 2014? Bueno, por ahora lo principal nuestro es ingresar a los lugares donde cada una cuenta y también hacer el ingreso de las abuelas nuevas que se han sumado muchísimas por suerte este año. ¿Y cómo hacen para contactarlas? Bueno, ellas se han reunido con nosotras en la Biblioteca Mariño, que es donde nos juntamos todos los primeros miércoles y terceros de cada mes. ¿Algo más que quieras agregar, Laila, manera de cierre de esta nota? No, quiero invitarlas y seguir transmitiendo esta gratificante actividad que realmente te llena el alma y me gustaría seguir invitando a gente a que se sume para esto.